Te llamé, porque hace tiempo que no hablamos Quiero romper este dolor que aquí yo traigo Voy a pedirte de rodillas Que me escuches, por favor, quiero tu perdón Y te libre para siempre, mi Señor Me encontré, no me he perdido por la vida de mí Por caminar otros caminos de agonía Voy a pedirte de rodillas Que te acuerdes hoy de mí Porque aprendí que sin ti, eso no es vida Es morir Y quiero darte hoy las gracias Porque eres tu Jesús ¿Quién me da la luz? Por tu sangre derramada en la cruz Voy a pedirte de rodillas Que regrese, oh mi Dios Este mundo está Esperando Tu llegada máxima Y cuando bajes Yo en el cielo Quiero estar Preparado Para marcar Perparado Sve' Yo en el cielo Gracias.